Así ha sido importante en la evaluación que hemos hecho de la Estrategia Estatal de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, que realizamos la creación del primer informe anual sobre el registro estatal de enfermedades raras. Es muy importante registrarlas, diagnosticarlas y tratarlas, porque nos permitirá ir sistematizando el conocimiento de las mismas y seguir avanzando. Antes de finalizar, me gustaría destacar la labor de las personas, pero sobre todo las entidades que lo han hecho posible. Empiezo por el Ayuntamiento de Leganés, por el apoyo, por la sesión del espacio, alcalde. Yo creo que este día será importante para el Ayuntamiento y mucho me temo que será el primero de un largo camino. Con lo cual, esto como solo tiene camino hacia adelante y no hay retroceso, pues nos impulsa, nos combina a todas las Administraciones Públicas a seguir trabajando y también a la Comunidad de Madrid, por supuesto, en esa interacción de las Administraciones Públicas, trabajando, caminando conjuntas para seguir dando respuesta. Creo firmemente en la política a pie de calle. Quien se hace y nace en un Ayuntamiento a la política, pues eso de alguna manera se lleva con uno para siempre. De ahí la importante misión, y misión en el término de Mariana Mazzucato, de ir a por lo que queremos, de trabajar juntos. El objetivo es avanzar, mejorar, conocer, diagnosticar y tratar las enfermedades raras. Creo que es un objetivo noble, un objetivo necesario para seguir mejorando la vida de la gente, que es el propósito de esta Ministra, del Gobierno al que represento y estoy convencida de todas las Administraciones, la sociedad civil, los familiares, los pacientes y las luchadoras de este gran proyecto. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias.